hola bienvenidos a mi canal de hey girl chat en esta oportunidad vamos a tejer a esta hermosa conejita que es un llaverito bien nuestra conejita mide 12 casi 13 centímetros 12 y medio casi 13 13 centímetros mide nuestra conejita entonces yo quiero enseñarles también una vez que ustedes ya terminen pueden agregarle aquí pequeñas florcitas algunos detallitos ya ustedes eso queda criterio de ustedes miren aquí yo les doy una idea miren estas cadenetas y también puse al corazón que ya está en un pequeño videito el corazoncito entonces ustedes vayan a tejerlo y pueden agregar aquí un colgante así de esta forma estas cadenetas lo venden así ya entonces esto te dejo una idea está bien precioso el conejito el vestidito también ya te dejo el paso a paso el paso a paso del vestidito ya en otro videito pequeñito miren esto es otra idea de pueden agregar también pompón así y ponerle las cadenetas y un arito así de esta forma bien entonces mire te dejo estas ideas de verdad espero que te ayuden en ya sea para vender para regalar un abrazo grande diosito cariñoso dios te bendiga de dos milímetros ya todos están tejidos con el crochet de dos milímetros bien comencemos entonces con la cabeza y el cuerpo de nuestra conejita vamos a hacer un anillo mágico alrededor de nuestro dedo índice así de esta manera suavecita no la pierden mucho y vamos a pasar nuestro crochet dentro de ese aro cogemos la hebra larga y la traemos para adelante y aquí vamos a tejer una cadenita siempre para sujetar aún no hemos comenzado simplemente así ahora lo que vamos a tejer son seis puntos bajos dentro de ese anillo 1 2 3 4 5 y 6 6 puntos bajos dentro del anillo y vamos a jalar la hebrita para cerrar completamente el círculo bien aquí ya tenemos nuestra primera vuelta bien ahora nos vamos para la segunda vuelta ahora para la segunda vuelta vamos a coger este primer punto y vamos a tejer aumentos ya para la segunda vuelta este es el primero lo vamos a marcar siempre marcando y en ese mismo punto vamos a tejer otro punto bajo entonces lo que estamos haciendo aquí es un aumento ahora nos dirigimos aquí en el siguiente punto y también tejeremos un aumento es decir dos puntos bajos en ese mismo hoyito o en ese mismo punto me voy en el siguiente y voy a tejer aumentos entonces así vamos a tejer toda esta vuelta número 2 y al finalizar vamos a tener un total de 12 puntos bajos ve aquí ya el último ahora nos vamos para la vuelta número 2 3 la vuelta número 3 retiramos nuestro marcador y va la secuencia va a ser un punto bajo lo marcamos y en el punto que sigue tejeremos un aumento de esta manera entonces esta va a ser la secuencia para toda esta vuelta un punto bajo y en el que sigue un aumento bien vamos a tejer toda esta vuelta un punto bajo un aumento bien ahora finalizada esta vuelta número 3 nos vamos para la vuelta número 4 la vuelta número 4 la secuencia va a ser dos puntos bajos y en el punto que sigue tejeremos un aumento esa va a ser la secuencia para toda esta vuelta número 4 y aquí simplemente colocamos nuestro marcador en esta parte 1 2 y un aumento 1 2 y un aumento toda esta vuelta finalizada esta vuelta número 4 comenzamos con la vuelta número 5 la vuelta número 5 la secuencia va a ser tres puntos bajos y un aumento 1 en el que sigue otro punto 1 2 en el que sigue otro punto 3 es tres puntos bajos y en el que sigue tejeremos un aumento es decir dos puntos bajos en ese mismo hoyito o en ese mismo punto como ustedes ya más lo requieran aquí ve 1 2 3 y un aumento toda la vuelta bien ahora comenzaremos con la vuelta número 6 la secuencia va a ser cuatro puntos bajos 4 puntos bajos y en el que sigue un aumento 4 puntos bajos y en el que sigue un aumento hasta aquí tenemos 36 puntos bajos ahora vamos a comenzar la vuelta número 7 vamos a tejer punto por punto la vuelta número 7 aquí las voy a explicar punto por punto va a ser la vuelta número 7 8 9 10 11 y 12 entonces nos vemos ahí finalizando la vuelta número 12 con 36 puntos bajos bien ya finalice aquí la vuelta número 12 con 36 puntos bajos ahora nos vamos para la vuelta número 13 vamos a retirar nuestro marcador la vuelta número 13 con 36 puntos bajos 1 2 3 4 puntos bajos y voy a marcar 4 puntos bajos y una disminución las disminuciones vamos a hacer tomando las hebritas de atrás las que están para afuera estas tomo esta hebrita ahí cojo la hebra esta es la otra forma miren ustedes pueden hacer las disminuciones de esta manera como les estaba indicando coge no lo cierran van en el segundo en el siguiente punto coge y ahí recién cierran los 3 puntos una disminución pero les voy a enseñar la otra forma también ahora seguimos tejiendo 4 puntos bajos 1 2 3 y 4 puntos bajos ahora una disminución que solamente vamos a tomar las hebritas que están para afuera tomo 1 y me voy rápidamente en el siguiente así ve entonces tengo 3 aritos cojo la hebra y recién paso por esos 3 aros con un punto deslizado así se estaría haciendo la disminución ustedes ya van a ver cuál les parece ideal porque las dos en sí ya tienden a ser lo mismo quedan bonito con los 2 puntos ya les dejo a criterio de ustedes sí y ahora sí continuamos ya con nuestros 4 puntos bajos y una disminución alrededor de toda esta vuelta número 13 ya finalicé ya finalicé ahora vamos para la vuelta número 14 la vuelta número 14 corresponde 3 puntos bajos y una disminución 1 2 y 3 puntos bajos y una disminución que son tomando las hebritas de afuera tomo de 1 y rápidamente me paso del siguiente punto cojo y cierro completamente así vamos 3 puntos bajos una disminución para esta vuelta número 14 bien ahora comencemos con la vuelta número 15 corresponde 2 puntos bajos 1 2 y en el punto que sigue una disminución así nos vamos a ir tejiendo toda esta vuelta 2 puntos bajos una disminución finalizada la vuelta número 15 nos vamos para la vuelta número 16 la secuencia es un punto bajo y una disminución así de esta manera vamos a tejer toda la vuelta y luego vamos a rellenar ya bien finalizada esta vuelta número 16 aquí ya tengo terminada nos vamos para la vuelta número 17 la secuencia para la vuelta número 17 va a hacer 2 puntos bajos y una disminución tomo el punto voy a tejer 1 y en el que sigue otro punto bajo 2 puntos bajos y una disminución las disminuciones ya saben amigas que es tomando las hebritas que están en la parte de atrás paso por 2 y nuevamente cojo y paso por 2 esta es la secuencia que vamos a repetir 2 puntos bajos y una disminución toda la vuelta bien finalizada la vuelta número 17 ahora nos vamos para la vuelta 18 aquí al finalizar vamos a tener 9 puntos bajos ahora nos vamos para la vuelta 18 18 la secuencia va a ser 2 puntos bajos 1 1 lo vamos a marcar en el que sigue otro punto bajo 2 y en el siguiente tejeremos un aumento es decir 2 puntos bajos en ese mismo hoyito o en ese mismo punto así vamos 2 puntos bajos un aumento toda la vuelta bien ahora vamos para la vuelta número 19 retiramos el marcador la secuencia va a ser 3 puntos bajos 3 puntos bajos y un aumento en el siguiente punto un aumento listo esto va a ser la secuencia para toda esta vuelta número 19 bien finalizada la vuelta número 19 vamos para la vuelta número 20 la secuencia va a ser 4 puntos bajos 1 marcamos 2 3 y 4 4 puntos bajos y un aumento aquí en el puntito que sigue tejeremos un aumento que es 2 puntos bajos en un mismo huequito o el mismo hoyito mismo punto ese es un aumento listo vamos toda la vuelta 4 puntos bajos y un aumento bien ahora tejeremos la vuelta número 21 21 vamos a tejer punto por punto punto por punto y al finalizar esta vuelta vamos a tener 18 puntos bajos ahora seguimos con la vuelta número 22 la secuencia es 4 puntos bajos y una disminución 1 2 3 y 4 y ahora ya empezamos con las disminuciones tomando las hebritas de atrás y vamos con toda esta vuelta esto ya vamos a terminar nos faltan dos vueltas más bueno la vuelta número 23 vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución 1 2 3 y aquí en el siguiente puntito tejeremos una disminución esta es la secuencia vamos a repetir toda esta vuelta 3 puntos bajos y una disminución aquí 1 2 3 y una disminución toda la vuelta bien en esta parte ya tienen que rellenar con algodón miren yo ya lo eché y ahora vamos a tejer la última vuelta que es la número 24 donde vamos a tejer 6 disminuciones vamos a tejer 6 disminuciones esta es la primera disminución así vamos a tejer disminuciones toda la vuelta bien y aquí en este pequeño agujerito que nos queda vamos a tomar las hebritas de atrás y vamos a rodear toda esta vuelta y vamos a jalar así para que nos quede completamente cerradita y ahora sí camuflarlo por dentro bien bien así nos estaría quedando ya la cabecita y el cuerpo por aquí por Hey Grudgett estamos en modo amistad y amor miren estos corazones que también les voy a enseñar a cómo hacerlos paso a paso este corazoncito pequeñito y también tenemos un corazón más grande para nuestro en este caso para nuestra conejita vamos a usar este corazoncito que mide 4 centímetros esta no porque es muy grande esto lo vamos a hacer como un llaverito ya van a ver cómo queda precioso bien ya tenemos el anillo mágico de 4 puntos bajos ahora para la siguiente vuelta lo que vamos a tejer es un punto bajo aquí en este siguiente punto un punto bajo lo vamos a marcar y en el punto que sigue que es este tejeremos un aumento así así vamos a tejer toda esta vueltita número 2 un punto bajo y un aumento un punto bajo y un aumento finalizar esta vuelta tendremos 6 puntos bajos ahora nos vamos para la siguiente vuelta lo que vamos a tejer es 2 puntos bajos y un aumento 1 2 y en el siguiente punto que toca este un aumento así vamos a hacer una vez más la vuelta número 4 tejeremos 8 puntos bajos retiramos el marcador y tejeremos punto por punto que son 8 puntos bajos 1 2 así hasta tener 8 tejeremos la última vueltita que consta de 2 puntos bajos y una disminución vamos a poner esta grita de marcador y vamos a dirigir 2 puntos bajos 1 en el punto que sigue 2 puntos bajos y una disminución saben que las disminuciones son tomando hebritas de adelante así de esta manera y vamos a hacer una vuelta más y listo con eso finalizamos los bracitos y así finalizamos ya con los bracitos vamos a tejer dos bracitos de esta así ahora tejeremos lo que viene a ser las patitas las patitas constan de un anillo mágico de 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 ahora nos vamos para la siguiente vuelta vamos a tomar este primer punto y la siguiente vuelta consta de un punto bajo y un aumento un punto bajo y aquí en el siguiente un aumento así vamos a hacer toda esta vuelta vamos un punto bajo un aumento aquí en la vuelta número 2 tenemos 9 puntos bajos ahora vamos para la vuelta número 3 vamos a tejer 9 puntos bajos la vuelta 3 y la vuelta 4 van a constar de 9 puntos bajos si dos veces vamos a hacer 9 9 son 18 puntos bajos hasta aquí estoy en la vuelta número 4 con 18 puntos bajos 1 2 3 4 ahora vamos a tejer la última vuelta que consta de un punto bajo y una disminución ya saben ustedes las disminuciones mis hermosas de esta forma vamos a hacer un punto una disminución toda la vuelta estaría quedándonos las patitas vamos a dejar hebrita larga y lo que van a hacer ustedes es rellenar simplemente un poquito nada más de relleno echamos aquí en las patitas y en las manitos bien seguimos tejiendo a nuestra conejita ahora vamos a tejer las orejitas las orejitas constan de un anillo mágico de 6 puntos bajos yo ya los tejí aquí esa es la primera vuelta vamos para la segunda vuelta vamos a tejer un punto bajo y en el punto siguiente un aumento esa es la vuelta número 2 así vamos a hacer hasta finalizar esta vuelta número 2 un punto bajo un aumento van a tener nueve puntos bajos ahora nos vamos para la vuelta número 3 la secuencia es un punto bajo en el punto en el punto otro punto bajo son 2 puntos bajos y en el punto que sigue un aumento vamos a tejer alrededor de toda esta vuelta 2 puntos bajos y un aumento bien y aquí al finalizar vamos a tener 12 puntos bajos ahora la vuelta número 4 aquí estamos en la vuelta 1, 2, 3 la vuelta número 4, 5 y 6 vamos a tejer 12 puntos bajos 4, 5 y 6 bien vamos a tejerlo entonces bien ya hemos terminado aquí estamos en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6 ahora vamos a comenzar la vuelta número 7 y la vuelta número 7 consta de 2 puntos bajos y una disminución mire acá solamente puse esta hebrita como marcador entonces la vuelta 7 2 puntos bajos 1 2 y una disminución así así vamos a tejer toda esta vuelta así 2 puntos bajos una disminución finalizada esta vuelta vamos para la vuelta número 9 donde vamos a tejer punto por punto los 9 puntos bajos 1 2 2 4 5 6 7 8 y 9 puntos bajos ahora vamos a tejer la última vuelta que es la número 9 que consta de un punto bajo y en el punto que sigue tejeremos una disminución entonces ya saben para esta última vuelta es un punto bajo y una disminución y así estaríamos terminando con la orejita vamos a tejer dos piezas de esta bien ahora tejeremos un pequeño lacito vamos a hacer un anillo mágico así de esta manera y vamos a levantar aquí cuatro cadenas uno dos tres y cuatro ahora lo que vamos a hacer son varetas doble tomo una lazada tomo otra lazada y sigo en el anillo dentro del anillo seguimos tejiendo paso por dos por dos aritos por dos aritos hasta finalizar nuevamente vareta doble y pasamos y pasamos la aguja por dos aros por dos aros hasta terminar nuevamente otra vareta doble aquí pasamos por dos dos y por dos miren tenemos uno dos tres tres varetas dobles ahora tejeremos tres cadenas uno dos tres cuatro son cuatro cadenas y vamos a cerrar aquí con un punto deslizado en el mismo anillo punto deslizado ahora vamos a tejer la otra parte que consta de cuatro puntos bajos no cuatro cadenas uno dos tres cuatro y nuevamente vamos a tejer tres varetas dobles aquí tres varetas dobles ya tenemos las tres varetas dobles y finalizamos con tres cadenas y cerramos con un punto deslizado dentro del anillo de esta manera nos va a quedar así pero lo que vamos a hacer es jalar esta hebra y cerrarlo completamente mira así así nos va a quedar y lo que vamos a hacer es cortar la hebra más o menos larguita y esta chiquita ponemos acá a un costadito de nuestro dedo índice y con esta hebra larga vamos a girar y dar vueltas en el centro damos vueltas vueltas listo y aquí vamos a acomodar un poquito porque a veces tiende a esconderse o a pronuncirse listo lo que vamos a hacer es acá es anudar es un nudito apretamos hacemos otro nudito listo y este sería el asito que vamos a colocar aquí en nuestra conejita listo vamos a ahora lo que vamos a hacer ya mira finalizadas todas las piezas que requerimos para esta osita conejita perdón ya tenemos el cuerpito las los bracitos las piernitas y lo que vamos a hacer es coser simplemente vamos a coser y aquí las piernitas vamos a tener que fruncir con nuestra aguja pasar por las herritas de delante y fruncir y y coserlo aquí al al medio miren donde van a coser ustedes donde está el el anillo donde termina dejando ese anillo al costadito ve dejando este anillo aquí al costadito y el otro al otro lado así cosa que las piernitas tienden a moverse lo mismo va a pasar con el bracito vamos a tener que fruncir también pasar la aguja por las hebritas de las esquinitas de aquí y fruncir no bien las orejitas de la misma manera vamos a dejar este anillo y al costado cosemos dejamos el anillo al costado cosemos de esta manera los ojitos vamos a colocarlos en la parte de la número 10 ahora vamos a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 en esta altura de la 10 acá termina el punto 10 en esa altura colocamos los ojitos y los ojitos al otro extremo y vamos a dejar 1 2 3 4 entre los ojitos 4 4 puntos ahora vamos a bordar la nariz ya vamos a bordar la nariz para bordar la nariz lo que vamos a hacer es coger este punto miren debajo del ojito en este en la número 10 en todo esto vamos a coger la parte del centro este es un punto pero voy a coger la mitad de ese punto y me voy a atravesar este punto entero y en el siguiente voy a coger la mitad de ese punto así de esta manera la mitad el punto entero y la mitad así pero miren que yo atravesé por detrás de la de la cabecita con un nudito en en el hilo rosado y ahora si ve de esta forma vamos a pasar la aguja con el hilo y vamos a bordar ahora si la nariz y vamos a repetir por esos mismos puntos donde hemos pasado y vamos a tomar así nuevamente por esos mismos puntos vamos a hacer un total de tres vueltitas con esta ya serían tres más o menos gordita ustedes van a ver tal vez pueda hacer con otro hilo pero este es el hilo de algodón cien por ciento algodón ahora vamos a hacer una boquita aquí en el centro vamos a venir así cogemos la parte del medio y pasamos la aguja y nos ponemos aquí en el medio pero por debajo así y salimos por otro lado de esta manera de esta manera mis chicas a veces se me quiere trabar bien que preciosa así ahora bordaremos un lacito aquí al costadito y así estaría terminando nuestra conejita esta obviamente que tenemos que esconderla de esta manera de esta manera